Amigos y hermanos, familia de fe, qué bueno que estás de nuevo con nosotros en este espacio de miradas de fe. Tenemos un contenido prometedor. A mí me fascina lo que es la Virgen María en la Advocación de la Virgen de Fátima y hoy pues vamos a continuar detallando este hermoso tema que nos favorece a todos porque todos juntos aprendemos y de eso se trata. Gracias de verdad por la sintonía, gracias a todos aquellos que se conectan y están con nosotros y permanecen dentro de la programación. Padre. Hola Jackie, ¿cómo estás? Bendecida por el Señor, amada por María. Eso, es importante que así también se sientan todos nuestros amigos que nos siguen a través del programa. Recordar también a los que nos siguen a través de Inmaculada TV. Así es. También recordar que en YouTube pueden encontrar los programas. Ah, se me pasó el día, no pude verla. Bueno, lo busco en YouTube que ahí aparecen los programas que hemos realizado. También recordar que en este mes, el mes dedicado a las madres, importantísimo, siempre tener presente que tenemos la Madre del Cielo. Una madre que está ahí siempre con nosotros, como estuvo al pie de la cruz con Jesús, le acompañó en todos sus procesos y también ella está junto a nosotros y no nos abandona. Así que, sobre todo, a todos aquellos que tienen su madre todavía acá en la tierra, dedicarle un tiempo precioso. Recordar que todos los días son Día de las Madres. No solamente en el mes de mayo, el último domingo, no. Todos los días son Día de las Madres. Pero justamente en este mes es un momento especial para expresarle el cariño, el amor que le tenemos a todas las madres que tenemos acá en la tierra y, sobre todo, a la Madre del Cielo. Así es. Exaltamos y bendecimos y felicitamos a todas las madres, porque durante todo este mes vamos a hablar de la madre, de la madre espiritual y de nuestras madres terrenales. Dios les bendiga a todas ustedes. Vamos a hacer una bendición y luego un resumen, Padre. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, porque nos permites una vez más estar en el programa, porque eres tu Señor que llevas adelante esta obra de evangelización. Que tú nos concedas siempre la gracia de que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reine en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Hablamos mucho del ángel antes de la aparición en el programa pasado, en la semana pasada. Así es. Yo espero que hoy podamos terminar el centrar, que es la aparición de la Virgen de Fátima a los niños. Recordarles que el preámbulo justamente es el ángel, que es el que prepara a los niños para luego las apariciones que van a tener de la Virgen María. Y el ángel nos enseña, porque no es que le enseñe solamente a los niños, sino que a través de ellos nos enseña también a nosotros cómo nosotros debemos orar y debemos hacer penitencia para reparar todo el daño que se hace al Inmaculado Corazón de María, al Inmaculado Corazón de Jesús a la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque tantas veces nosotros actuamos de una forma que realmente a Dios le entristece. ¿Por qué nos olvidamos de Dios? Porque nuestra vida va por caminos diferentes a los que Dios nos ha trazado. Y por eso el ángel recuerda de hacer penitencia, de hacer oración, de buscar la forma siempre de reparar todo este daño que se hace al Señor. Y sobre todo también recordarnos de los pecadores, que también con nuestros ofrecimientos, nuestras oraciones, todas aquellas cosas que podamos hacer para la salvación de las almas no quedarán en vano. Por eso el ángel enseña a los niños esta importancia de ofrecernos por los demás. También el ángel en estas apariciones le hace ver a los niños este encuentro con el Señor, que es diferente al encuentro que tendrán luego con la Virgen María. Cómo ellos van a tener estas visiones acerca de la Eucaristía, por ejemplo, que el ángel le presenta esta hostia que está derramando su sangre sobre un cáliz y él les enseña cómo adorar y cómo también tener este respeto a la Eucaristía. También les indica el ángel la forma como ellos deben también aguantar los sufrimientos por amor a la humanidad, que ellos luego van a abrazar estos sufrimientos con una devoción tremenda, no solamente por ellos sino también por todos los pecadores del mundo. Así que ojalá que nosotros a la hora de hacer oración no solamente nos acordemos de nosotros sino también de todo el mundo y sobre todo los más necesitados de la misericordia de Dios. Y sobre todo, Padre, que esas apariciones, fíjense ustedes, que no fueron dentro de la vecindad, fue como un lugar apartado en el monte y regularmente así el Señor se iba a los montes a orar. Y eso nos enseña a nosotros apartarnos un poquito del bullicio, de los ruidos y de los ruidos interiores que muchas veces tenemos. Apartarnos, orar, sacar de nosotros las redes, los teléfonos y centrarnos en lo que el Señor quiere porque de una forma u otra esos ángeles aparecen y nos van a nosotros preparando, ya sea a través del Padre, de la confesión, de un Padre espiritual que nos vaya guiando y a veces hasta de sueños reveladores porque yo creo en esos sueños como le aparecía en sueños al profeta Daniel. Entonces entiendo que así mismo nosotros debemos apartarnos y dejarnos guiar por esa voz interior y como dice el Padre, no ser egoístas en las oraciones sino también hacer las oraciones por aquellos que no creen, no esperan, no aman y no oran. Y eso es como el mandato que el ángel, ese es el mandato que el ángel le dio a los niños y que hoy lo estamos nosotros también recibiendo para hacerlo. Así es. Entonces, cuando se habla de la Virgen de Fátima, a mucha gente le gustan las cosas espectaculares y los misterios y que hay un poquito más abajo. Entonces, en estas apariciones hay tres secretos que la Virgen ha revelado y de los tres secretos, pues el último que se ha revelado es el que ha causado un poco más de intriga porque muchos dicen que realmente no se ha revelado por completo, que todavía falta y hay mucha gente que hace, digamos, muchas interpretaciones pero vamos a ver un poco de qué se trata todo esto de los secretos de Fátima. Recuerden que la Virgen apareció seis veces a los pastores. La Virgen primero se aparece en el año 1917 pero luego habrá todo un proceso largo porque veremos más adelante como también de los tres niños solamente Lucía llega a ser adulta que de hecho termina siendo religiosa y siendo ya adulta todavía la Virgen se le sigue apareciendo. Entonces, en estas apariciones, las primeras que se suceden, ella dice que ella le va a visitar, que durante cinco meses ellos vayan a este lugar que estaba, digamos, cerca del pueblo, en la famosa cobaidería y entonces allí se le aparece, dice cada 13 de mes vengan a este lugar y se le apareció durante seis ocasiones a los niños y entonces en estas apariciones, primero, claro, ella se presenta, los niños tienen susto, tienen miedo, se le aparece esta señora y dice que era una señora que estaba llena de luz, mucha luz y como que a la vez de que era luminosa también era como transparente y dice que esta señora se posaba sobre un árbol, una encina. Al principio ellos estaban, bueno, las cosas propias de los niños, ¿no? Jugando, también tenía la costumbre de rezar el rosario y sienten como un trueno, un relámpago, una luz de repente del cielo y justamente creen que es una tormenta que viene y demás y sin embargo es la Virgen que les visita y en esta visita que le hace la Virgen, pues ella, por decir de una forma, le abre el corazón, ¿por qué? Porque le hace presente el dolor, el sufrimiento que ella siente y que siente Dios por la forma en que se está manejando el mundo. Pero imagínense ustedes, en ese momento, estamos hablando del 1917, ¿cómo estaba el mundo en esa época y cómo está ahora? O sea, si nos ponemos a comparar, estamos mucho peor cuando hablamos a nivel de la fe. En el 1917 estaba atravesando una guerra, la Primera Guerra Mundial y por eso la Virgen sobre todo lo que pide es oración, ¿para qué? Para que venga la paz, que se hagan reparaciones, que Dios no quiere la destrucción de la humanidad, Dios quiere la salvación de los pecadores. Entonces ahora estamos también nosotros viviendo, como en aquellos momentos los niños quizá no eran conscientes de la gravedad de la guerra, la Primera Guerra Mundial, y nosotros estamos ahora viviendo también una guerra, que es la guerra entre Rusia y Ucrania, que quizá no nos toca directamente, pero sí que nos llega también a nosotros parte de las consecuencias de la guerra. Y muchas veces vivimos en un mundo como que no pasa nada, estamos todos bien, pero sucede que del otro lado del mundo hay gente que la está pasando muy mal, mucha gente muriendo, mucha gente inocente. Y sigue la persecución, padre, la persecución también, que es la guerra espiritual. Exactamente, está la guerra física, pero también está la guerra espiritual. Y entonces entre estas apariciones que tienen los niños, bueno, ellos primero quedan un poco con susto. De hecho, Lucía le dice a sus primos, Francisco era, digamos, habían dos hermanos, Francisco y Jacinta, que estaban entre nueve, once años más o menos, y entonces les dice Lucía, que era la mayor, que no dijeran nada a nadie, pero son niños. Entonces al final siempre se escapa. Pero mantuvieron el secreto, porque cuando el encargado... Ellos mantuvieron el secreto revelado por la Virgen, pero la aparición al final se supo, se supo lo de las apariciones de la Virgen. A la aparición y la desaparición, porque nos vamos. Lamentablemente, aparecemos, pero nos vamos. De nuevo, porque nos debemos a compromisos. Ustedes no se muevan, que de inmediato retornamos. Gracias. Gracias por continuar con nosotros en este espacio de Miradas de Fe. Es verdad que este tema apasiona. Estábamos hablando antes de sobre la preparación de la Virgen con los patorcitos, la Virgen de Fátima. Y vamos a continuar detallando sobre los secretos ahora de la Virgen. Primero que fue como ya, ella haciendo un preámbulo. Ella hace un preámbulo y justamente le hace saber a los niños esta, digamos, una gracia por una parte. ¿Por qué? Porque les hace presente de que una de los pastorcitos, Lucía, tenía que quedarse aquí en la tierra. ¿Cómo se da eso? Se da de la siguiente forma. Ellos tienen, más que la Virgen le dijera como tal, ellos tienen una visión donde ellos se sienten que están como si fuera un poco flotando en el aire, en esa luz que les envolvía. Y entonces aparecen Jacinta y Francisco en la parte más elevada. Y Lucía aparece en la parte más baja, más cerca de la tierra. Y entonces ya le estaba siendo presente la Virgen que a Francisco y a Jacinta el Señor se los iba a llevar a temprana edad. A temprana edad. De hecho, ellos murieron, me parece, alrededor de dos años. Siguientes. Siguientes. Y tuvieron que sufrir mucho, porque la Virgen también le dijo que ellos tenían que sufrir mucho, aparte de hacer penitencia, pero también tuvieron sufrimientos de persecuciones y también de salud. Ellos enfermaron una gripe donde murieron muchísimas personas. Ellos tuvieron que sufrir mucho. De hecho, se dice que a Jacinta tuvieron que sacarle dos costillas. ¡Wow! Una cirugía que le hicieron, imagínense, en ese tiempo, que no tenemos el avance que tenemos ahora, digamos, de la medicina. Era como una especie de pulmonía, una cosa gravísima. Y entonces estos dos niños mueren y queda Lucía, que es aquella que dará testimonio de todo lo que han visto, lo que han experimentado y lo que vendrá después. Padre, pero es que yo no he visto ni he conocido a ningún devoto o a ningún elegido, ya sea de la Virgen o del Señor, que no haya pasado por ese mismo calvario de sufrimiento. Se hace un proceso. Siempre es así. Exactamente. No es como los llamados... ¡Pare de sufrir! ¡Pare de sufrir! El Evangelio y la prosperidad, que todo es bondad. Y una cosa, un detalle que a mí me impresiona mucho, cuando vemos, por ejemplo, las diferentes denominaciones religiosas del cristianismo y nos ponemos a ver, podemos ver, por ejemplo, en el protestantismo, que está esta relación con la palabra, esta euforia, que el espíritu y demás, pero nos hace falta justamente eso, o sea, esa mística, esa vida de gente que vivió de una forma tan unida a Jesucristo, que le salieron algunos los estigmas, que tenían sufrimientos atroces, que tuvieron estas visiones acerca de la pasión, de las cosas que acontecieron en el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra. Nada de prosperidad por ningún lado. Exactamente, o sea, todo era como este sufrimiento y, de hecho, Cristo dice a los apóstoles, dice, aquel que quiera seguirme, niegue a sí mismo, cargue con la cruz y sígame. Aunque, si el Señor te quiere hacer próspero, para que no nos vayan a martirizar ahorita. No, 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 por supuesto, o sea, no es que si yo estoy bien económicamente, es un... Tengo que sufrir obligado. Exactamente, exactamente, pero sí que el que se une muy, muy entero al Señor generalmente pasa por sufrimientos. Entonces, decíamos que la Virgen le hace como toda esta preparación antes de los famosos secretos. Entonces, estos niños están contentísimos de ver a la Virgen y ella justamente le dice que cada día 13 que vayan a ese lugar para que tengan ese encuentro con ella. De hecho, hubo una de las ocasiones donde ellos no pudieron ir. No pudieron. En Cova da Iría. Cova da Iría. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Los niños fueron apresados. De hecho, le metieron muchísimo miedo. Imagínense ustedes unos niños entre 9 a 14 años y... Con la mente todavía de campo. Con la mente del campo. Que los van a llevar y los van a apresar juntos con los malhechores y los ladrones del pueblo y todo lo demás. Sí, que... Que también, por ejemplo, en un momento los tienen a los tres juntos en una celda, les interrogan y le dicen, por ejemplo, bien, pues no están dispuestos a revelar el secreto, entonces vamos a hacer una cosa, les vamos a freír vivos. Ese era el administrador de Curén. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Que se llevan, por ejemplo, a la más chica primero, pues imagínense ustedes, los más grandecitos, se llevan a la más chica, ellos no saben nada de lo que está pasando y de repente aparecen y dicen, oye, ya freímos a Jacinta. Y que venga la otra. Exactamente. Ahora venga el siguiente. El siguiente. Y sufrieron todo eso. Sin embargo, no revelaron el secreto. Pero una falta de delicadeza de ese administrador padre. No, no, no. Es que era... Junto con presos, con hombres. Sí, es que era una forma de ponerle presión porque recuerdan que eran gente contraria a la religión. O sea, no querían saber nada de la religión. De hecho, cuando se construye la capilla en el lugar de las apariciones, luego la van a destruir. ¿Por qué? Porque mucha gente enemiga de la fe estaba rabiosa. Y de hecho, el lugar de la encina también lo destruyeron. Hoy día, gracias a Dios, se ha hecho como una pequeña réplica de lo que era esa capilla. Y hay una... Está la imagen de la Virgen allí frente al santuario que se hizo allí en Fátima. O sea, que el milagro del sol no valió para esas personas. No, eso fue antes. Eso fue antes de... Antes de la destrucción. No, o sea... Bueno, no, la destrucción sí. Sí. Pero te voy a decir una cosa. Dice Jesucristo en el Evangelio cuando habla del rico pulón y el pobre Lázaro que le dice el rico, oye, envía a mis hermanos a Lázaro. ¿Para qué? Para que ellos se den cuenta y no vengan a este lugar de tormento. ¿Y qué les responde Jesús? Aunque resucite un muerto, no creerán. De hecho, cuando resucitó Lázaro, el hermano de Marta y María, muchos creyeron, pero otros tomaron ese acto como motivo para definir ya hay que matarlo. Exacto. O sea, este Jesús... Está siendo demasiado. Hay que matarlo porque ya se está llevando mucha gente. Ahora resucitó a este Lázaro, todo el mundo se va con él. No, no. No decidimos matarlo. Por encima de la obra buena. Aunque resucite un muerto, no creerán. Así es. Entonces, eso también pasa. Estuvo el milagro del sol. Vamos a tocar todo este tema que no simplemente el milagro del sol. Fueron muchos los acontecimientos que sucedieron. Entonces, digamos, luego como no lograron ya, digamos, sacarle el tema de los secretos, entonces ya deciden liberarlos. Y ya la Virgen entonces se le aparece en otro momento. No el día 13, sino se le aparece en otro momento. ¿Qué pasó? Que a raíz de eso, pues, mucha gente comenzó a llegar a este lugar y ya se hacían procesiones, ya había un tema de que había que poner también a la guardia, a la policía para que mantuvieran el orden. O sea, era todo un acontecimiento. No era una cuestión de dos o tres personas, sino que era un acontecimiento que se hizo muy famoso. Entonces, ¿qué pasa? Luego la Virgen le dice que le va a hacer algunas revelaciones. Entonces, vamos a leer el tema de los secretos, en qué consiste. Entonces, dice, esto que voy a leer es un relato de Lucía. Ella puso por escrito todo lo que aconteció. De hecho, ella también se sintió muy presionada porque en algún momento querían que ella revelara los secretos, pero ahí la Virgen le había dicho que hasta tal fecha no podía revelarlos. Revelarlos. Sobre todo este tercer secreto, que es el que más tardó. Más controversial. El más controversial y el que todavía se dice que no se ha revelado por completo. Dicen algunas personas. Sin embargo, la Iglesia ha dicho que sí. Y que esperan después de tanto tiempo. Que ya se ha revelado. De hecho, en su tiempo, el Cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI, él hará todo un comentario a este tercer secreto. Entonces, dice, Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Hundidos en este fuego estaban los demonios y almas, como si fuesen brasas transparentes y negras, o bronceadas con forma humana, que flotaban en el incendio llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo, cayendo para todos los lados, semejantes al caer de las chispas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaba y hacía temblar de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas, de animales espantosos y desconocidos, como transparentes y negros. Esta visión duró un momento y gracias a nuestra Buena Madre del Cielo que antes, en la primera aparición, nos había prevenido con la promesa de llevarnos para el cielo. Sí, si así no fuese, creo que habríamos muerto de susto y de pavor. Esto es, la Virgen les revela el infierno. Fíjate que muchas personas piensan que el infierno no existe porque el argumento cuál es? Que Dios es demasiado misericordioso para enviar gente al infierno. El Dios es un Dios de amor. Exactamente. Pero también es un Dios de orden. Y es un Dios de justicia. Exacto. Entonces, es cierto que la misericordia le pide al Señor el perdón de los pecados de la humanidad, pero también la justicia le pide que actúe en consecuencia a lo que la gente está haciendo. Recuerden, Dios no se complace con la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Sin embargo, nosotros mismos somos los que acarreamos porque recuerden que cada uno de nuestros actos tiene una consecuencia. ¿Quién se condena? Yo decía en un programa, generalmente el que se condena es el que rechaza a Dios. Porque es cierto, la misericordia de Dios es muy grande y podemos ser muy pecadores, pero si hay un arrepentimiento sincero, un dolor, aunque sea en el último respiro de tu vida, quizá no te vas al cielo directamente, pero existe el purgatorio. Nosotros creemos firmemente en el purgatorio. ¿Por qué? Porque necesitamos un proceso para purificarnos. Pero aquel que rechaza a Dios no puede ir al cielo. Entonces, Él mismo se acarrea al infierno. Así es. Señores, nos vamos a una breve pausa. Ustedes no se muevan. Continuamos con este hermosísimo tema de las apariciones de la Virgen de Fátima. Gracias por permanecer con nosotros hasta el final, porque esta será la última parte de nuestro programa. Seguimos hablando sobre los secretos de la Virgen y su revelación a los pastorcitos. Entonces decíamos que la Virgen ha pedido la consagración de Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia con el comunismo ha propagado mucho odio a la iglesia, mucha gente ha perdido la fe, era querer hacer el hombre tomar el puesto de Dios. O sea, nosotros tenemos aquí la potestad y somos los que vamos a hacer los cambios. Dios no tiene nada que ver en la vida de la gente, la gente perdió la fe en muchos países. Y la Virgen dice, o sea, hay que hacer la consagración a Rusia. Una consagración que tardó mucho tiempo, una consagración que hace poco también vimos ahora ya con el tema de la guerra de Ucrania, pero que muchas de las cosas que reveló la Virgen ya se cumplieron. De hecho, con Juan Pablo II, en el tiempo del pontificado Juan Pablo II, cayó ese famoso muro que dividía esta nación, el famoso muro de Berlín, y el comunismo cayó, pero todavía quedan muchos rastros del comunismo y del socialismo que es, digo yo, primo hermano o el hermano menor del comunismo. Ahora tenemos la situación, por ejemplo, en Nicaragua, terrible, como la iglesia está siendo perseguida, obispos presos, sacerdotes, sacerdotes que los sacan de su nación, que los maltratan, la imposición de normas, incluso ahora en Semana Santa no querían que se hicieran procesiones. O sea, es terrible la persecución. Entonces continúa diciendo, para impedir la guerra vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y a la comunión reparadora en los primeros sábados. Si atendieran a mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas, por fin mi corazón inmaculado triunfará. Entonces realmente cayó la Unión Soviética, cayó el comunismo, Rusia, digamos, abrazó nuevamente la fe, allí sobre todo está la iglesia ortodoxa rusa, que es muy fuerte, pero vemos como todavía esos coletazos del comunismo y el socialismo siguen haciendo daño y bueno, ya tenemos la experiencia ahora del tema de la guerra de Ucrania, todo lo que ha pasado. Es como empujón ese fe padre. Se sigue presentando al Inmaculado Corazón de María esta nación y todo lo que ella conlleva. De hecho, el Papa Francisco ha hecho también la consagración, dice que la primera consagración no fue completa porque la hizo solamente el Papa y era el Papa y los obispos. Entonces ahora el Papa ha pedido Francisco y se ha hecho nuevamente la consagración a Rusia y la iglesia la Virgen sigue pidiendo por Rusia y por todo lo que tiene que ver con el tema del fin de la guerra. Padre, ¿y cómo vamos nosotros? ¿Usted cree que hay una tercera? Es posible que hay una tercera. Es posible. O sea, como va la humanidad si no hacemos lo que pide el Señor vamos a una tercera guerra mundial. Entonces dice el Santo Padre me consagrará Rusia que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Escribe, escribo en acto de obediencia a ti mi Dios que me mandas por medio de su excelencia reverendísima al Señor Obispo de Leiria y de vuestra mi Santísima Madre. Después de las dos partes que ya expuse vimos al lado izquierdo de nuestra Señora un poco más alto un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Al centellear despedía llamas que parecían iban a incendiar el mundo pero se apagaban con el contacto del brillo de la mano derecha que expandía a nuestra Señora a su encuentro. El ángel apuntando con la mano derecha hacia la tierra con voz fuerte decía penitencia 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 ahí vemos como el ángel ya estaba dispuesto a castigar a la tierra dice que con una espada en su mano izquierda que se entellaba sobre la tierra sin embargo la Virgen dice que también extendía la mano y con la luz que expandía la Virgen María hacía que esto sea por decir de una forma un escudo para defender a la humanidad para defender a la tierra o sea que la Virgen está ahí intercediendo como en Sodoma y Gomorra que Abraham decía señores y si hay 50 justo 40 30 20 y seguía intercediendo así también la Virgen para que para que el castigo no llegue pero si no hacemos caso no podemos librarnos del castigo y sigue diciendo y vimos en una luz inmensa que es Dios algo semejante a como se ven las personas en el espejo cuando delante pasó un obispo vestido de blanco tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre vimos varios otros obispos sacerdotes religiosos y religiosas subir una escabrosa montaña encima de la cual estaba una gran cruz de tronco tosco como si fuera de Alcornoque como la corteza el Señor el Santo Padre antes de llegar allí atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio trémulo con andar vacilante apesadumbrado de dolor y pena iba orando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino llegando a la cima del monte postrado de rodillas a los pies de la cruz fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros y flechas y asimismo fueron muriendo unos tras otros los obispos los sacerdotes los religiosos y varias personas seglares caballeros y señoras de varias clases y posiciones bajo los dos brazos de la cruz estaban dos ángeles cada uno con una jarra de cristal en la mano recogiendo en ellos la sangre de los mártires y con ellos irrigando las almas de los que se aproximaban a dios ahí está revelado el tercer secreto es un un solo secreto pero dividido en tres partes el padre el padre benedicto en su momento el papa siendo siendo rasinger todavía el cardenal él de hecho lo pueden buscar en internet él hace todo un comentario acerca de este tercer secreto de fátima entonces como tenemos poco tiempo que que se revela aquí dice que el papa será le dispararán con armas de fuego y con flechas ¿qué significa eso? o sea el arma de fuego es lo que tenemos ya en la era moderna las flechas ya no se usan sin embargo es como decir una muerte ya sea física por disparos pero las flechas también representan la persecución o sea el sufrimiento a través de las cosas espirituales o sea que le harán daño de ambas formas algunos dicen bueno esa profecía no se ha cumplido sin embargo Juan Pablo II cuando sufrió el atentado él dice que esa profecía se cumplió en él y que la virgen no permitió que muriera pero que realmente esa bala que atravesó su costado gracias a Dios no le mató él dice que fue por intercesión de la virgen que de hecho esa bala el papa Juan Pablo II luego la llevará y la pondrá en la corona de la virgen de Fátima como recuerdo de ese día que justamente fue 13 de mayo que él sufrió el atentado entonces que otra cosa podemos decir aquí muchos obispos sacerdotes religiosos religiosas y seglares morirán también vemos cada día la persecución eso no sale en las noticias claro está CNN y todas esas noticias no vende pero todos los días hay muchos sacerdotes y obispos que sufren la persecución hoy tenemos el caso de Nicaragua que está muy cercano a nosotros como son perseguidos los sacerdotes y los religiosos y también los laicos que están dando la vida también allí en esta tierra que hay que rezar mucho por ellos otra cosa que para que no se nos escape que es como la cosa que más llama la atención de los sucesos es que la virgen dijo que iba a dar una gran señal un milagro iba a suceder en el mes de octubre al mediodía 13 de octubre al mediodía dice que más de 70 mil personas contemplaron el milagro el milagro que consistió el milagro del sol después de mucha mucha lluvia dice que estaba todo lleno de fango dice que de repente se abrieron un poco las nubes salió el sol dice que de una forma extraordinaria el sol comenzó a danzar dice también que una de las cosas que pasaban era que caían como una lluvia de pétalos y que la gente trataba de tomarlo pero desaparecían que el ambiente se tornaba también como de un color dorado una cosa impresionante es que de un momento a otro las personas vieron como estaban secas o sea el suelo se secó después de tanta lluvia en un momento a otro todo estaba seco y dice que también veían como la encina donde se posaba la virgen de las cosas que se veían era que se abajaba o sea que sentían que realmente había un peso que se ponía encima de este árbol otra de las cosas también dice que se sentía un olor que salía también de la encina también temblores de tierra y muchos otros acontecimientos que sucedían con el tema de las apariciones de hecho está en fotografía ese momento del sol danzante dicen más de 70 mil personas de hecho los periódicos contrarios a la fe no pudieron callar este suceso y describen en ese momento todas las cosas que ellos pudieron también ver y experimentar de lo que sucedió allí ese día ante más de 70 mil personas no fueron 3 o 4 personas se debordó todo el mundo más de 70 mil personas y allí están las fotografías que atestiguan este momento tanta gente que les cambió su vida y cuánta gente que volvió a Dios a través de estas apariciones de Fátima ojalá que también nosotros podamos poner nuestro corazón en manos de Dios y que podamos consagrarnos al inmaculado corazón de María que tanta falta nos hace entrar también en este misterio del amor de Dios manifestado en ese corazón que está rodeado de espinas así es padre lamentablemente hemos por el día de hoy concluido este espacio y este programa de miradas de fe me quedo con la parte de los pastorcitos por qué aparecérsele a niños inocentes porque creo que nosotros en el fondo espiritualmente hablando debemos ser como niños también debemos acoger esa palabra con dulzura con tenacidad y siendo sobre todo obediente al llamado de la madre que es nuestra madre espiritual sin rebatir y sin desestimar dudas poner las cosas en duda verdad sino aceptar la voluntad del Señor a apropiarnos de esa palabra y hacerla nuestra en obediencia gracias a todos ustedes por estar hasta el final con nosotros les pido que sigan en la programación de nuestro canal Televidad el canal católico de la familia padre una bendición para sellar ya al final eso el Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén pueden quedar en la paz del Señor demos gracias a Dios aleluya aleluya que la Virgencita nos acompañe eso seguimos conversando sobre las apariciones de la Virgen de Fátima estamos detallando lo que fue el primer secreto la muestra del infierno a los pastorcitos de la época recuerden que decíamos que la Virgen les revela primero a los pastorcitos que ellos irían al cielo entonces después ya que ellos tienen la convicción de que van al cielo van primero los dos más pequeños que serían Francisco y Jacinta y luego ya más adelante iría Lucía pero ya ellos tienen esta certeza de que van al cielo una vez que tienen esta certeza entonces la Virgen les muestra el infierno dice la misma Lucía que si no le hubiesen revelado la Virgen que iban al cielo no hubiesen soportado la visión del infierno muy fuerte entonces acá por ejemplo dice que ella veía como un mar de fuego como un lago recuerden que también en el libro del Apocalipsis aparece un lago de fuego donde será arrojado el demonio y sus secuaces con él entonces dice que en este lago de fuego que parecía que estaba por debajo de la tierra recuerde que infierno la palabra como tal lo que significa es el lugar inferior lo que está por debajo por eso siempre cuando hablamos de infierno pensamos la cosa que está por debajo debajo de la tierra entonces en un momento también en algún programa ya aquí yo comenté que el infierno no es si un lugar físico sino que es un estado exactamente por eso si yo digo bueno vamos a buscar el infierno hacemos un hoyo en la tierra no lo vamos a encontrar nunca o como algunos dicen yo por ejemplo soy astronauta llegué hasta la luna y no vi a Dios por ningún lado no existe el cielo entonces porque estamos hablando de estados recuerden que una cosa es la materia el mundo material y otra cosa es el mundo espiritual así es entonces dice que en este lago de fuego ella veía a los demonios y hace una descripción de los demonios dice que eran como carbones encendidos que es una cosa extraña pero dice que a la vez de que eran como carbones encendidos a la vez eran como transparentes y como bronceados y dice que estaban envueltos en llamas y que esas llamas salían de ellos mismos de los condenados las almas condenadas y de los demonios entonces dice que en ese lugar había mucho tormento mucha angustia y que los demonios tenían formas grotescas dice que de unas formas feísimas de animales desconocidos es una forma siempre los demonios se representan así ¿por qué? porque es lo contrario a la creación de Dios recuerden que lo que Dios ha hecho es bello Dios todo lo hizo bien dice la misma escritura entonces lo contrario a Dios es lo grotesco lo horrible entonces los demonios se presentan de esta forma horrible y las almas también que sufren en el infierno de hecho en un momento se dice que una de las niñas no me acuerdo si fue Jacinta o si fue Lucía decía un día digamos estando ella jugando o rezando no me acuerdo ella decía y entonces el infierno cuando acaba porque ya como que no dimensionaba que el infierno era para siempre o sea como es posible que alguien pueda sufrir eternamente o sea en la mente de un niño si ni siquiera cabía pero es así de hecho padre podemos validar esa información que usted da con el seguimiento que yo le doy siempre a María Sigma que ella hablaba también que era un estado y que era algo constante por eso ella mandaba a nosotros que estamos todavía vivos a orar por esas almas que todavía están ahí en el purgatorio que también se dijo en un programa anterior porque recuerden que el purgatorio y el infierno son dos cosas diferentes exacto el purgatorio es un proceso de purificación es un tiempo mientras que el infierno es para siempre o sea el que va al infierno se queda en el infierno para siempre y usted sabe que padre que a veces nosotros lo vemos como si fuera un cuento de historia o algo que no es tan real como que estamos vivos hasta que a veces no te pasa como un evento que hay personas que han tenido esa experiencia en momentos de crisis en momentos de enfermedad que el Señor le ha permitido pasar por ese proceso o ver ese proceso pero ella lo hizo diferente directamente cuando se hizo presente en la vida de estos patrocitos porque fue una visión de lo que sería el infierno real recuerden que es una forma para uno más o menos entender si así decimos literalmente así es el infierno no podemos saberlo si es así literalmente pero es una forma de comprender como son los sufrimientos imagínese usted que lo pongan en un lugar en llamas y unas llamas que nunca se apagan y no solamente que nunca se apagan que tú nunca te mueres porque el alma no se destruye el alma no se muere eso es lo más triste que de hecho hay una de las creo que fue Jacinta que como que no soportó gritó exactamente fuerte eso mismo pasó por ejemplo en las apariciones de Garabandal que también las niñas tuvieron una visión del infierno y se asustaron tanto que hubo un grito estrepitoso por la visión del infierno entonces vamos a continuar entonces dice si no hubiese sido porque ya la señora le había mostrado que iban al cielo hubiesen muerto de susto y pavor enseguida levantamos los ojos hacia nuestra señora que nos dijo con bondad y tristeza vieron el infierno para donde van las almas de los pobres pecadores recuerden no es que Dios la Virgen no se contenta con la condenación dice que ella estaba entristecida y habla de los pecadores como pobres los pobres pecadores y dice para salvarlas Dios quiere establecer en el mundo la devoción al inmaculado corazón si hicieran lo que digo se salvarán muchas almas y tendrán paz la guerra va a acabar pero si no dejan de ofender a Dios en el reinado de Pío XI era el Papa Pío XI comenzará otra guerra peor estamos hablando de la primera guerra mundial y ya ella está hablando de una segunda guerra mundial en el gobierno de Pío XI comenzará otra peor cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida sepan que es la gran señal que les da Dios de que él va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra el hambre y las persecuciones a la iglesia y al Santo Padre entonces aquí que dice la Virgen hay que establecer la devoción al inmaculado corazón si quieren la paz no quieren la guerra quieren que Dios digamos les perdone hay que establecer esta devoción de hecho la Virgen insistirá insistirá sobre todo a Lucía has hecho lo que te dije has veremos también más adelante como también Jesús mismo le dice o sea que has hecho con la con la devoción al inmaculado corazón ese es un punto la devoción al inmaculado corazón otro punto dice que va a dar una señal antes de que suceda la guerra esa luz exactamente una luz en el cielo y que fue esa luz dicen muchos que vieron una luz desconocida en el cielo sobre todo en Europa que era una cosa nunca vista y para sorpresa de muchos y pocos días después de esa luz entonces estalló la segunda guerra mundial que era esa luz existe lo que se llama la aurora boreal la aurora boreal se da en el polo norte es justamente el reflejo es como que yo tomo un espejo lo pongo en la tierra y los rayos del sol o de la luna de noche digamos la luna hace que ese espejo refleje una luz en las nubes por decir una cosa pero la aurora boreal se da en ese ambiente frío donde aparecen unos colores en el cielo que yo les digo la verdad yo he visto algunas imágenes y a mí además de que es un espectáculo bellísimo pero como que también me da algo de miedo tener como esto por encima de mí entonces dice que la aurora boreal esa noche no se vio solamente en el polo norte sino que también se vio en varios lugares de Europa y esa era la señal de que había hablado la virgen y por qué entonces sucedió la guerra justamente porque no se hizo lo que el señor quería que se hiciera a través de la virgen esta devoción al inmaculado corazón y la oración la penitencia el sufragio por todo lo que había sufrido el señor por los ultrajes a su nombre y la gente que le trata con desprecio entonces el infierno lo vieron los niños la devoción al inmaculado corazón lo de la guerra que iba a venir en el reinado de Pío XI entonces dice comenzará otra guerra peor cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida sepan que es la gran señal que les da Dios de que él va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra el hambre y las persecuciones a la iglesia y al santo padre para impedirla para impedir la guerra vendré a pedir la consagración de Rusia porque es importante la consagración de Rusia porque Rusia fue la que propagó el comunismo y el comunismo hizo muchísimo daño todavía sigue haciendo daño de hecho la virgen profetizó que muchas naciones serían aniquiladas y uno puede pensar pero como se va a aniquilar una nación o sea tendrían que tirar un par de bombas exactamente pero y no solamente eso o sea no estamos hablando solamente de una aniquilación de una bomba una cosa física sino que Rusia aniquiló muchas naciones en el sentido de que muchas naciones pasaron a formar parte de la Unión Soviética o sea perdieron su identidad y pasaron a ser parte de ese bloque de la Unión Soviética o sea que realmente se aniquilaron muchas naciones bueno todavía hoy el conflicto que tienen Rusia y Ucrania viene desde ahí Rusia ahora está queriendo tomar nuevamente recuperar territorios que había perdido que eran suyos por el tema de la Unión Soviética y que ahora quiere volver a recuperar y mire como se ha ido propagando ese mismo comunismo mire como estaba Venezuela mira como hay sacerdotes presos en otras naciones y es reciente estaba escuchando una noticia de Haití como lamentablemente no son no son comunistas pero profesan también otra fe la mayoría y como están esos pandilleros de su misma nación incluyendo haciendo violaciones grupales y ellos pidiendo ayuda también internacional esto es caótico lo único que no nos ayuda a nosotros es agarrarnos de la fe y consagrarnos al sagrado corazón de María como ella misma lo había anunciado a los pastorcitos ustedes no se muevan que esto sigue nuevo bueno continúa bueno gracias gracias estaban án يا bien dios